Buenas tardes, esta es la presentación del TESCA BIS. A continuación, la descripción de las fases del mismo. Primera fase, selección. Este test fue diseñado para medir actitudes verbales y no verbales. Se puede aplicar a personas de toda edad, niños, adolescentes y adultos, desde 1 a 90 años de edad. Este test es considerado como uno de los TES más amplios y comprensivos. El TESCA BIS está constituido por tres UTES, los cuales son el vocabulario en la parte A, el vocabulario en la parte B y las matrices. El vocabulario en la parte A y B se encarga del desembodimiento verbal del individuo y las matrices se encargan del desembodimiento lógico del individuo. El TESCA BIS debe ser realizado por profesionales no necesariamente educados, tomando en cuenta que al momento de realizarlo se lo debe hacer con la mayor eficacia y prioridad. Un dando puede ser aplicado el TESCA BIS. El TESCA BIS puede ser aplicado en un ambiente donde usted examinado tenga la mayor consecuencia para resolver cada una de las técnicas. Segunda fase, aplicación. El TES se aplica de forma individual, maneja CI y trastornos de aprendizaje. Se aplica a personas con dislexia y discalculia. Puede ser aplicado por personal vinculado a la administración de centros escolares, clínicas, industrias, hospitales, organizaciones, práctica privada u otras instituciones. Aplicar el TESCA BIS a los parámetros establecidos con el fin de que la medición sea consciente. Determinar el ítem de inicio de la aplicación del TESCA BIS mediante el establecimiento de la edad del examinado. El tiempo de duración es de 15 a 30 minutos. La edad de 1 a 7 años, de 15 a 20 minutos. De 8 a 19 años, de 20 a 25 minutos. De 20 a 90 años, de 25 a 30 minutos. Los tiempos de aplicación varían en función de la personalidad de cada individuo, de su estilo cognitivo, de su estado de ánimo y de la relación con el examinador. Materiales para la aplicación. Dentro de ellos encontramos el manual, cuaderno de examen, hoja de anotación individual y el crónoma. Este cuaderno está diseñado en forma de caballete, que permite dejar una página a vista del examinador y otra en vista del examinador. A medida que el examinador pasa las hojas, irá apareciendo en los sujetos los sucesivos estímulos y a la vez que en la página opuesta se indicará en las instrucciones para aplicar el ítem. El sujeto que vamos a examinar tiene 21 años. Eh, ¿qué es esto? Eh, parece, parece un gancho. ¿Un ancho? ¿Un ancho? ¿Qué es esto? Un enchufe. Un ancho. Aquí vamos con la parte de definiciones. ¿Por dónde entra la luz? Por donde está la luz. Un enredo. Un lío. Viene, vive en zona muy fría. Eh, un esquimán. Aquí tienes que decir la respuesta correcta. En las matrices. Aquí utilizaremos el cronómetro. Tendrás 30 segundos para contestar. Ya. ¿La ves? Sí. ¿Ya? La H. ¿Sí? Ahora. La G. Hola. Esta es la forma que se debe aplicar el cabello. Tercera fase. Corrección. Después de haber aplicado, tenemos como siguiente paso la corrección. Primero. Analizamos el subtest 1, vocabulario, parte A. De acuerdo a la edad del sujeto examinado, en el cual verificamos los aciertos y errores que tuvo en cada parte del subtest. El ítem techo. El más alto aplicado. Menos errores. Número de ítems. Puntuados con cero. En el cual sumamos los aciertos y restamos los errores para obtener la puntuación directa. Aplicamos el mismo procedimiento, subtest, vocabulario, parte B, y en el subtest, dos matrices. Siguiendo con el segundo paso, es el traslado de las puntuaciones directas obtenidas en cada subtest a la hoja de anotación. Tomamos la puntuación directa del vocabulario expresivo, parte A, y escribimos en el casillero correspondiente. Hacemos lo mismo con el vocabulario, parte B, correspondiente a definiciones, y lo ubicamos en el casillero. Sumamos las dos puntuaciones directas obtenidas del vocabulario. Siguiendo con el test, tomamos la puntuación de matrices y lo ubicamos en el casillero. Ya, tercer paso. Luego de haber obtenido los valores de las matrices del vocabulario, procedemos a ubicar en la tabla C, 1. La puntuación correspondiente a cada uno, tomando en cuenta la edad del sujeto examinado. Buscamos la puntuación típica, más o menos, la banda de error, el 90% del intervalo de confianza. Lo tomamos de la tabla C3. Siempre y cuando estemos conscientes de cómo hemos aplicado el test. Cuarto paso. Para obtener el sentir y la categoría, nos ubicamos en la tabla 4. Sabiendo el valor de la puntuación típica tomada en el vocabulario, como en las matrices. Quinto paso. Sumamos la puntuación típica de los subtests. Y trasladamos la suma a la casilla del C y compuesto del K. Sexto paso. Con este valor, nos ubicamos en la tabla C2. De las puntuaciones típicas, compuesto en la cual vemos la puntuación típica. Cuarta y última fase, interpretación. La interpretación es la categorización del sentir. Para que nos trajamos a la hoja de anotaciones, donde vemos la puntuación y la categoría que se ubica 9, muy bajo. A continuación, la tabla. Tenemos el sentir. De 98 a mayor a 99.9, muy alto. De 91 a 97, alto. De 75 a 90, medio alto. De 25 a 74, medio. De 9 a 23, medio bajo. Y de 3 a 8, bajo. De 0 a 2, muy bajo. De 99.9, muy bajo. No, perdón. Con las citaciones obtenidas del vocabulario y las matrices, la... No, no, no. Cuarta y última fase. El test también puede ser aplicado por profesionales y por el masticólogo, los test. Buenas tardes y esta es la presentación de esta vez. ¿Vamos a? ¡Vamos a presentar! El test se aplica de forma individual. ¡Ya! ¡Solamente bien! ¡Es que no! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.